Bien, buenas noches, buenas noches, buenas noches Cuando estamos hablando de Pascal por algún motivo Esto ya es algo bastante desactualizado Pero todavía funciona en algunas cosas Entonces, para evitar una gran cantidad de problemas A la hora de escribir programas en Pascal Especialmente programas sencillos Yo he creado un editor personalizado Para poder demostrar y sacar datos Especialmente código para luego guardarlo en formato .pass Entonces, lo primero que tenemos que hacer en Pascal Es construir el programa utilizando una estructura Tenemos que poner el nombre del programa Por ejemplo, este Y lo tenemos acá Siempre un programa de Pascal comienza con la palabra reservada program Y el nombre del programa A continuación, vamos a incluir librerías En este caso no vamos a incluir ninguna librería Más adelante lo vamos a mostrar Aunque sin embargo, no estaría de más La librería CRT Es la librería que más se usa en las pruebas básicas Y ahí tenemos, estamos incluyendo librerías Después de esa inclusión de librerías Después de esa inclusión de librerías Vamos a inicializar Variables La sección de variables se inicializa con la palabra var Y después de inicializar Y después de inicializar la sección de variables Vamos a poner Diferentes tipos de variables Tenemos variables enteras Tenemos variables de cadena, enteras, reales, booleanas Y otros tipos de variables Entonces también podemos iniciar constantes Vamos a ver variables de tipo entero Y vamos a pegar acá Por ejemplo, esta instrucción dice Edad, grado de tipo íntegro También podemos declarar constantes Entonces para iniciar el área de constantes La palabra reservada es const Esto quiere decir que lo que viene a continuación Es un grupo de constantes Lo vamos a colocar acá Y luego vamos a seleccionar o definir una constante Vamos a ver una constante de tipo cadena Por ejemplo, ocupación dibujante Y entonces la constante de ocupación va a tener el valor dibujante Mientras que en la sección de variables La variable edad y la variable grado No tienen ningún valor asignado Conocido Sino que simplemente se sabe Que son de tipo entero De tipo íntegro Y ahora vamos a ver También podemos incluir subprogramas Funciones, subprogramas Inclusión de funciones Pero vamos a pasar Obviamente por el tiempo De mis videos No quiero que se excedan Mucho La sección o la parte Donde ya se inicia el programa La palabra reservada es begin Y la vamos a colocar acá Y la vamos a colocar acá Vemos pues aquí en nuestro editor Que ya estamos marcando el inicio del programa Y el final del programa El final del programa Se marca con la palabra ent y un punto Entonces lo que vamos a hacer es Poner ahí Este es un programa completo En Pascal Lo vamos a Vamos a Reducir el tamaño de la letra En el editor Y vemos pues que este es un programa completo No va a hacer nada Otra cosa importante que debemos hacer Es después de tener nuestro programa Que dijimos este es el programa ejercicio 1 CCRT Área de variables Área de constantes La palabra begin y end Marcan elementos diferentes del programa Primero tenemos el nombre Luego el área donde se invocan librerías Luego tenemos el área de declaración de variables Luego tenemos un área de declaración de constantes Aquí necesitamos un punto y coma Y esto podría decirse que es la cabecera del programa Esa parte es la cabecera del programa Mientras que el área donde se van a procesar cosas Datos, información Comienza con la palabra begin Y termina con la palabra end Esta es el área de programación propiamente hecha Entre la palabra reservada begin Y la palabra reservada end Con punto final Como ustedes pueden ver Hay una gran diferencia entre los lenguajes interpretados Como Python o GNU Octave Y lenguajes interpretados Compilados como Pascal Entonces es mucho más complicado programar en Pascal Que en Python o en GNU Octave Ahora lo que vamos a hacer es guardar nuestro programa Y acá lo tenemos en un lugar Y le vamos a poner el nombre Ejercicio Vamos a ponerle 001 Y la extensión .pass Eso quiere decir que el programa va a ser un archivo Que va a ser compilado por algún compilador de Pascal Guardamos Y ahora podemos ver que nuestro programa Ejercicio 001 Está reconocido como un archivo De código fuente de Pascal Y este archivo Que lo generamos con un editor de texto cualquiera Lo podemos correr con algún compilador de Pascal Bien, aquí tenemos un compilador de Pascal Que en este caso es de Pascal Y aquí tenemos nuestro programa Lo vamos a ampliar Este es el programa que tenemos acá Esto ya es el compilador de Pascal Que también funciona como editor Y para poder ver si el programa está escrito O tiene algún problema Pulsamos este icono Y nos da acá Una serie de mensajes Y dice que hay un error Y vamos a continuar El error está Es un carácter ilegal Esto lo tengo que corregir en mi editor Y por cierto tengo que decir que mi editor lo construí también con Pascal Y lo que de Pascal reconoce como Como Un elemento En este caso Constante de tipo cadena Es Son las Es el apóstrofo y no las comidas dobles Como está declarado en mi editor Esto lo voy a corregir Y por cierto tengo que decir que mi editor lo construí también con Pascal En una versión visual Voy a compilar el programa ahora Aquí donde está este icono que dice Compile Project Y ahí está compilando El compilador lo que hace es revisar Si el programa tiene errores Y aquí nos dice que no hay errores Y que por lo tanto voy a poder ejecutarlo Y si lo ejecuto Como ustedes pueden ver El programa no hizo nada Solo abrió una ventana En el siguiente ejercicio En la siguiente demostración Vamos a explicar esto Cómo mostrar resultados En la consola de respuesta de Pascal Gracias y buenas noches